Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la labor y dedicación de Albert Celadez. Desde que llego en un momento de dificultad, fue valiente y supo transmitir su compromiso para que el equipo alcanzara los octavos de final de Champions, siete temporadas después de un grupo muy complicado, con victorias brillantes ante equipos como el Chelsea y el Ajax. También quiero agradecer el trabajo de César Sánchez desde que se incorporó al club en enero a la dirección de fútbol. Tanto a él como a Albert les deseamos lo mejor en el futuro. Lo más importante en este momento es poner en valor la importancia de los seis partidos de la liga que restan. A Boro, todos los conocemos, no necesita presentación, es un valencianista cuyo compromiso con el club está por encima de todo. Estamos en una dinámica negativa de resultados y se ha decidido que era necesario un cambio que ayude a reaccionar a esta gran plantilla para estar otro año en competiciones europeas. Quedan 18 puntos en juego y aportando lo mejor de cada uno en estos partidos, todo es posible todavía. Muchas gracias, Boro, por aceptar otra vez este reto a Monvalencia. Muy bien, muchas gracias, presidente, por esta intervención. Ahora vamos a dar paso del modo habitual, como os hemos indicado, a las preguntas para el entrenador del Valencia, Boro González, en cuanto tengamos el tiro de cámara. Bueno, si estamos todos preparados, vamos a iniciar el turno de preguntas con el orden previsto. En primer lugar tiene la palabra David Calvet, del Desmarque. David, cuando quieras, por favor. Hola, buenas tardes, Boro. Hola, buenas tardes. De las palabras del presidente, te quería preguntar que entras en un vestuario tocado anímicamente tras los malos resultados y tras los enfrentamientos con los percedades. ¿Qué es lo primero que vas a decirles o que ya les has dicho para tener un punto de inflexión y cambiar esta situación? Gracias. Bueno, por desgracia cuando hay una dinámica de malos resultados, sobre todo después del parón sanitario, esto afecta al rendimiento y de alguna forma también es verdad que, como pasa en todos los equipos, surgen discrepancias. Yo creo que en estos momentos lo más importante es que los futbolistas sepan la importancia que para el club es y para ellos mismos que entre todos podamos cambiar la dinámica, esta dinámica de resultados, sobre todo de los últimos partidos. Quedan seis partidos, es muy importante para el club estar en Europa. Ellos son un grupo que han funcionado muy bien, tanto a nivel deportivo como a nivel de grupo y, lógicamente, vamos a darle la confianza en que están capacitados para poder mejorar esta situación. Siguiente pregunta para Carlos García, 97.7 Radio. Bueno, quieras. Bueno, buena desprada, encantado de saludarte. Hola, buena desprada. Voy a preguntarte por tú, por Boro González, porque ya es una de la otra, son muchas las vueltas que hemos visto en esta situación y a mí me agradaría que fueras muy sincero en los valencianistas que son muy dolguts en todo lo que está pasando. Pero Boro, esta situación es un marrón. ¿Se ha pensado, o ha dicho en algún momento, que ya no más? ¿O la ilusión y el valencianismo que portas dins te porta a una vuelta, a darrere de la otra, a estar ahí asentado? No, igual que las otras veces, para mí eso es más un acte de responsabilidad. En un momento de dificultad del club, que pienso que yo puedo aportar desde mi parcela algo para mejorar una situación. Han sigut a tres veces, mas a veces, pero llevo muchos años en el club, como jugador de la cantera, del primer equipo, entrenador del filial, de delegado, ahora en otra función. Y para mí es un orgullo que el club pense en mí, en una situación difícil, y para mí, sin ninguna intención más enllà de estos seis partidos, intentar aportar lo máximo para revertir la situación. No hay otra, no tengo otra lectura. La siguiente pregunta sería para Apunt. No tenemos el nombre del redactor. Cuando queráis. Oscar Forés. Estamos conectados. Si no es así, pasamos a la siguiente pregunta, según el orden previsto. Fernando Álvarez, Diario Marca. Cuando quieras, Fernando. Hola, buenas tardes. Mucha suerte para el futuro, Boros. Buenas tardes, gracias. Ha dicho el presidente en esta intervención breve que ha tenido que había una dinámica negativa de resultados y que ha decidido que haya un cambio que haga reaccionar a la plantilla. Me gustaría, te pregunto, Boros, ¿qué herramientas vas a dar tú? ¿Cómo vas a procurar ese cambio que haga reaccionar a la plantilla? Bueno, vamos a ver. Tampoco, yo creo que, como más o menos he comentado antes, lo más importante para mí es tener una charla, que la vamos a tener ahora con los futbolistas, para, de alguna forma, bueno, tener una visión clara de, a partir de esta liga, esta mini liga, un periodo breve de tiempo de seis partidos, cómo podemos, a partir de mañana ya, que no hay, tampoco hay mucho tiempo para trabajar, tener una predisposición al torneo de juego donde compitamos con mayores posibilidades de ganar el partido. Es lo mínimo para el partido de mañana. Yo creo que el equipo tiene que reaccionar, ellos también sufren. Está claro que el fútbol a veces te lleva a situaciones complicadas, yo las he visto de todos los colores, pero es un grupo de calidad, es un grupo bueno, y estoy seguro de que van a dar la cara. Vamos a darles las herramientas adecuadas para que puedan ver la situación real y a partir de ahí, bueno, estar en disposición de poder mejorar el rendimiento y, por supuesto, que eso nos lleve a ganar puntos. La siguiente pregunta sería para Rafa Villarejo, COPE Valencia, cuando quiera, Rafa. Hola, míster, buenas tardes, mucha suerte. Gracias, buenas tardes. Tengo que preguntar por el objetivo, pero ya lo ha dicho el presidente, que está a tu lado, no llegas solo a apagar el fuego, sino a clasificar el equipo para la Europa League, lo ha dicho claro el presidente. Te pregunto, bueno, los que conocemos un poco la manera de proceder en tus cinco veces anteriores, eres un hombre prudente, que no llegas a cambiar los percheros ya esta tarde, cambiarlo todo, te pregunto directamente, hablas de charla para buscar reacción. ¿Es más papel de coco que de pies, más de cabeza que de fútbol el que tienes que hacer en estos seis partidos? Bueno, yo pienso que, como en todas las otras situaciones, un cambio de entrenador viene producido por una dinámica de resultados negativa que conlleva que diferentes circunstancias en el equipo afecten a que ese rendimiento no se vea plasmado. Yo, por supuesto, creo que, ya que el partido es mañana y no hay tiempo para trabajar prácticamente nada, el aspecto mental es fundamental. Es fundamental que el futbolista tenga una predisposición para poder competir, que confíe en sus posibilidades, que las tienen, y yo estoy seguro de que un equipo con una mente abierta, con unas ideas claras, con un objetivo concreto, a pesar del calor de los partidos, siempre estará en mejor disposición para hacer un esfuerzo físico que el equipo que no tenga esa mentalidad tan fuerte. Por lo tanto, creo que el aspecto mental, en este caso, y dada la premura del partido y, sobre todo, del siguiente, que vamos a tener el próximo sábado y así sucesivamente, el siguiente martes contra el Valladolid, prácticamente no hay tiempo y el aspecto mental es fundamental. Por parte de Apunt no aparece el micro conectado, si lo podéis ir solucionando a lo largo de la rueda de prensa. No aparece conectado tampoco Deportes 4, con lo cual el siguiente turno sería para Ser Valencia. Carlos Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Entiendo que al presidente, como tantas y tantas otras veces, no se le puede hacer preguntas. Si no, Alex, te agradecería que me corrigieras, porque me encantaría, creo que a todos nos encantaría hacerle preguntas a él también. Pero si no se puede, pues... Estaba convocada una rueda de prensa de Boro, cuando quieras. Vale. Boro, buenas tardes. Buenas tardes. Te quería preguntar por cómo ha sido, en las últimas horas, cómo ha sido el ofrecimiento, cómo ha sido tu recepción de ese ofrecimiento, si te lo has pensado mucho, si te han tenido que convencer, si simplemente lo aceptas porque eres un empleado del club y tienes que acatar una orden, ¿por cuándo y por cómo ha sido esto? Pues, pues, muy fácil. Me alegro además que me hagas esta pregunta. Ha sido, pues, desde ayer por la tarde me llamó el presidente, la primera vez que me comenta algo respecto a esto, y me dijo que, bueno, que habían tomado la decisión de prescindir del entrenador y que si estaba dispuesto a asumir esta tarea. Por supuesto, le dije que sí, porque ha sido otras veces, porque veo que el club está en un momento difícil, no hay tiempo prácticamente para nada, y, por supuesto, como valencianista, como persona que lleva aquí muchos años, por supuesto también, porque también he asumido este rol en otras cinco veces, y automáticamente le dije que sí, sin ningún tipo de condición, y aquí estamos para intentar aportar nuestra experiencia en estas situaciones para que la plantilla pueda mejorar. Desde nuestra humilde posición vamos a intentar darle al equipo las herramientas para que podamos mejorar ya empezando a partir del partido de mañana. Siguiente pregunta para Pascual Calabuch, Diario Superdeporte. Pascu. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Goro. Buenas tardes. Bienvenido nuevamente. Nada, habla sobre todo de mejorar o incidir en el aspecto mental, pero el equipo tiene problemas futbolísticos. Uno de ellos es la defensa, encajan muchísimos, demasiados goles. ¿Habrá que incidir también en lo futbolístico y cambiar ese estilo de juego que tenía el Valencia? Bueno, lógicamente, solo con la mentalidad, un equipo tampoco va a ganar la liga, ni mucho menos, necesita muchos otros factores, ¿no? Pero sí que es verdad que, como tampoco hay mucho tiempo para trabajar, el aspecto mental es fundamental y, además, una realidad es que cuando un equipo cambia de entrenador es porque no se han cumplido las expectativas y los jugadores también afectan esto. Es evidente que el aspecto mental puede ayudar a que otras cosas se potencien. Por supuesto que no solo es un punto de partida muy importante y luego, en la medida de lo posible, intentaremos cuidar todos los aspectos del juego que nos hagan ser más fuertes. Pero, lógicamente, el aspecto mental te ayuda a superar cansancio, a tener confianza en la acción que vas a realizar, en el compañero. En definitiva, es fundamental la mentalidad. Siempre hablamos de mentalidad ganadora, de mentalidad. Hay aspectos como la agresividad, la perseverancia. Todo viene del aspecto mental y es una cualidad fundamental. La siguiente pregunta es para Onda Cero. Finalmente está conectado Eduardo Esteve. Du, cuando quieras. Hola, míster. Buenas tardes y mucha suerte. Yo quería preguntarte si esta vez el reto es un poco más complicado para Boro. Lo digo porque Boro estaba en una labor más de despacho, tenía menos contacto con el vestuario que antes, cuando era delegado y compartía el día a día con los futbolistas. ¿Para ti el reto es más complicado ahora, aunque sean seis partidos que antaño, cuando has cogido o has tenido el cojo en las riendas del equipo? Bueno, pues es un reto también complicado. Unos tienen unos matices, otras veces tienen otros. En este caso, lo importante, en diferencia notable con otras veces, es que no teníamos que mirar hacia atrás, sino que ahora podemos mirar hacia arriba. Eso es importante. Eso es importante porque, de alguna forma, te quitas una losa muy grande que en otras situaciones hemos estado mirando los resultados de los equipos que van por detrás para no descender. Está claro que cada situación tiene sus matices, pero en todas hay un denominador común que es una responsabilidad que asumo para aportar en la medida de lo posible dentro de mis facultades la ayuda necesaria para que el equipo pueda mejorar. Tampoco yo tengo ninguna varita mágica para que esto, y sobre todo teniendo en cuenta que no hay apenas días para trabajar, para que esto de la noche a la mañana cambie. Por lo tanto, lo más importante es darles una, como he comentado un poco a grosso modo antes, es darle a los jugadores una visión clara de la situación y marcar unos objetivos y que de alguna forma buscamos una reacción. Pero todas las situaciones son difíciles porque se producen después de una salida de un entrenador, que he visto pasar muchos entrenadores que han sufrido mucho y que no les han salido las cosas, que han trabajado, y que el fútbol a veces te lleva a situaciones difíciles. Situaciones difíciles tales como, recuerdo la primera vez en el año 2008, cuando estábamos a un punto del descenso y teníamos a jugadores impresionantes en la plantilla, de la talla de Silva, de Villa, de Mata, de Baraja, de Albelda, de Vicente, de Angulo, de Cañizare, y el equipo se metió en una dinámica negativa por diferentes circunstancias que tampoco vamos a analizar, y al final estábamos sufriendo para no descender. Por lo tanto, está claro que los retos todos son complicados, pero en este caso, bueno, pues podemos tener un objetivo mucho más ambicioso que es intentar estar en Europa. Siguiente pregunta para la Liga Lowdown, Paco Poli. Paco, lo quieras. Hola, Boró, muy buenas. Lo primero de todo, evidentemente, bienvenido y toda la suerte. Gracias. Efectivamente, acabas de hablar sobre esa primera ocasión en la que tuviste cargo del equipo, son seis con esta, como bien han dicho los compañeros. Quería preguntarte si respecto a esas anteriores ocasiones, el hecho de que no vaya a haber público en Mestalla, teniendo en cuenta que gran parte de las victorias entonces tenía lugar, siempre jugando en casa, con el apoyo de la gente, con esa concienciación de toda la afición a la hora de apretar, el hecho de no contar con ese apoyo anímico de los aficionados en casa, va a dificultarte todavía más la tarea aquí y a tu nuevo estado. Bueno, lógicamente, nos gustaría jugar con nuestra gente en casa, porque nosotros en casa, hasta ahora el equipo ha tenido un gran rendimiento, estamos embatidos en casa, en Liga, y hemos sumado muchos puntos en casa. Nuestro debe está un poco fuera, ¿no? Por lo tanto, eso se debe a que el equipo en casa, pues se encuentra con el apoyo de la gente, se encuentra muy cómodo, y bueno, ya ha hecho grandes partidos, y tenemos muy buenos resultados. Pero nos tendremos que adaptar, de la misma forma, fuera de casa, te quita esa presión del rival también, ¿no? Por lo tanto, nos tenemos que adaptar, la situación es la que es, yo creo que es más importante, en este caso, al faltar el apoyo de la afición, es, bueno, también que el futbolista puede estar mucho más centrado y sin ninguna distorsión de ningún tipo, para buscar el objetivo que tenemos que todo el mundo lo tiene que saber, que es mejorar desde, a partir de mañana, y sumar puntos, los máximos posibles, que nos lleven hasta lo máximo. No vamos a plantear metas a largo plazo, aunque el periodo de estos partidos sea breve, pero de momento vamos a marcarnos por cambiar dinámicas, y a partir de ahí, por sumar puntos, y a partir de ahí, cuanto más mejor. Por lo tanto, nos tenemos que adaptar a la situación del público, y por supuesto, si me diesen a elegir, jugaríamos con público, pero esto no puede ser de momento. Siguiente pregunta para Conrado Valle, Diarias. Conrado, cuando quieras. Hola, buenas tardes, Gordo. Hola, buenas tardes. En estos partidos que se quedan, un matiz, ¿cuál es tu cuerpo técnico? ¿Con quién vas a trabajar estos seis partidos? ¿Y qué te han dicho en casa, cuando le diste la noticia de que volvías al banquillo? Bueno, tampoco queremos cambiar demasiado. O sea, simplemente va a estar Chema Sanz como asistente, que nos va a aportar su experiencia, y Pablo Rodríguez, que estaba en la Secretaría Técnica, pero también ha estado con nosotros, y que también conoce al grupo, y nos va a ayudar en el trabajo de campo, y con otras funciones. Y por el resto, todo el mundo igual. Por lo tanto, no necesitamos más. Tampoco hay mucho tiempo para que, bueno, el futbolista tiene que tener más o menos gente conocida alrededor, y en definitiva, no vamos a cambiar mucho las cosas. Por lo tanto, ese es el cuerpo técnico. ¿Respecto a qué me han dicho en casa? Pues, bueno, cuando lo comenté, por supuesto, lógica, responsabilidad, preocupación, bueno, pues da igual. Aunque me digan lo que sea, yo soy como soy, y yo me cargo de responsabilidad, porque yo soy bastante... Mi carácter es así, me la cojo, porque es mi forma de ser. Quizá a veces, pues, en demasiado, pero es mi carácter, soy como soy, y yo, en este caso, pues, lo tomo esto como un acto de responsabilidad, y esto me lleva a intentar, pues, bueno, intentar aportar mi granito de arena, con mis aciertos y con mis errores, intentaremos darle sentido común a las cosas, y que funcione. No podemos prometer nada más, solo máxima dedicación en este breve periodo de tiempo. Siguiente pregunta para Andrea Segura, de la sexta. Andrea, bueno, ¿qué quieres? Hola, Mistel, yo le quería preguntar por su situación personal, porque es verdad que, bueno, siempre acude al club en momentos difíciles, al rescate un poco, y quería saber si no está cansado de ser esa salvavidas, y si no le gustaría tener, pues, esa continuidad en un proyecto de más larga duración. Gracias. No, bueno, el club lo ha dicho claramente, son seis partidos, y yo cuando acabe esto voy a volver a mi antigua situación. No persigo otra cosa, para mí esto no es mi oportunidad de relanzar la carrera como entrenador. No, no, y no, o sea, esto está cerrado. Por lo tanto, tengo claro que esto es así, es un momento puntual, donde el club me ha trasladado, me ha trasladado el que, bueno, pues, que piense en mí para intentar mejorar la situación. Yo, pues, bueno, dentro de mí mismo de esta aportación, pues, asumo, asumo esta responsabilidad con, bueno, pues, con la lógica responsabilidad que la situación requiere, valga la redundancia, y, bueno, intentar hacer lo mejor posible, pero lo tengo, en ese aspecto, en ese tema que comenta, lo tengo muy claro. Siguiente pregunta, Paco Llorez, CB Radio. Paco, tienes el turno. Hola, Boro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Ahí parlabas, no sabía res encarar. Volia que fes un diagnóstic de lo que has visto esta temporada futbolísticamente. Has visto los partidos desde una óptica pues, tan distante. ¿Qué crees que qué le está pasando al Valencia? Porque, hasta llegar a Nadal, la equipa estaba clasificada como campeón de grupo en la Champions, bueno, estaba en la Liga en la parte alta, pero a partir de la Supercopa de Radio, la equipa, sobre todo fuera de casa, lo has dicho, ha sido un desastre, ¿no? ¿Quién es la tu opinión, o el análisis que hace un hombre de futbol común? Mira, yo, en profundidad, tampoco voy a valorar lo que la equipa ha hecho hasta ahora, porque lo que tenemos ahora, estos seis partidos, es lo más importante. Pero sí que es de ver que la equipa esta temporada ha hecho cosas muy buenas, se ha clasificado en la Champions en un grupo muy difícil, arribando a octavos, ha tenido dos meses en novembro y desembre en grandes resultados, en un muy buen rendimiento, y en el mes de jener, febrero, sobretot, debut también a una plaga de lesiones que tenguérem, el equipo baixa el rendimiento. Y, sobre todo, después del paro sanitario, ha tenido un rendimiento inferior, sobre todo en cuanto a resultados, y estos dos últimos partidos, buscant, 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 millorar, les prestaciones y recuperar, anímicamente, a los futbolistas, para que puedan competir en mejores condiciones, para que puedan estar en disposición de poder sumar los máximos puntos que no sé a dónde nos llevará. Lo importante es invertir la tendencia que porten, sobretot, en los últimos partidos, y a partir de ahí comenzarán a competir. No tenemos margen de, prácticamente, ni a lamentarnos, porque cada tres días hay un partido. Por lo tanto, esa es la moya visión que tienen que donarlos a estudiadores que has comencé en WI una mini-giga de seis partidos en la máxima ilusión para competir. No está conectada Esther Collado de Radio 7, así es que, Juan Carlos Villena, Las Provincias, tienes el turno de pregunta cuando quieras. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Mucha suerte en estos seis partidos. Muchas gracias. Comentabas antes, me parece un partido muy importante, que llevas en el club muchos años, en muchos ámbitos, y teniendo en cuenta que la primera oportunidad que te llegó de coger esta responsabilidad fue en el año 2008, después de aquella Copa del Rey que se ganó en Madrid, han pasado, bueno, 12 años, que en 12 años seis veces hayas tenido que coger esta situación tan complicada, cosa que no ocurre en la mayoría de clubes o en clubes andés como el Valencia, significa objetivamente, bueno, que en esos 12 años el Valencia como club no ha sabido encontrar una estabilidad, porque está claro que si estamos ahora mismo en una situación muy parecida a la base de 12 años, evidentemente con el matiz importantísimo que ahora no es por evitar el descenso, sino por otros objetivos, pero al final la distorsión en el banquillo es la misma y la tensión en el banquillo es la misma. ¿Por qué en 12 años seguimos con este club? Gracias. Bueno, pues sí, lo que pasa es que 12 años en fútbol son muchos años, 12 años en fútbol es muchos años. Hay equipos que consiguen estabilidades largas, pero bueno, el fútbol a veces 2 y 2 no son 4 y hay circunstancias que te llevan a esto, pero bueno, tampoco voy a valorar yo ahora tanto periodo de tiempo o no otras veces, yo al final las cosas vienen como vienen y es verdad que desde aquella primera vez hasta hoy han pasado 12 años que son muchos, yo por supuesto también he mejorado, he mejorado, pero no buscando mi trabajo diario en el club esta oportunidad que para mí no es una oportunidad, para mí es un hecho, para mí es un acto de responsabilidad, no busco yo aquí, como he dicho antes, mi momento, ni mucho menos, para mí es una situación triste porque eso indica que las cosas no van bien, que ha salido un cuerpo técnico, que les he visto trabajar con mucha dedicación y que no han salido las cosas y que están jodidos y que al final que estás conviviendo con ellos y que intentas hacer todo lo mejor posible, darle las mejores herramientas e intentar colaborar de forma positiva para que esto vaya bien y que al final por las circunstancias que sean pues que se produce un cambio y bueno, en este caso pues el club ha pensado que podemos revertir esta situación y estamos en esa tarea de primero partiendo de que es una responsabilidad como persona valencianista que lleva muchísimos años aquí y que ya lo he asumido otras veces y que esta pues intentaré de alguna forma pues bueno que esto mejore pero dentro de solo prometo dedicación e intentar aplicar un poco pues no sé lo que hasta ahora nos ha llevado para en otras situaciones mejorar pero bueno prometemos solo eso pero tampoco es fácil hay que competir y luego hay que ganar partidos Estamos ya terminando recuperamos el turno de pregunta a Oscar Forrest de Apunt creo que ya está el audio en condiciones cuando quieras Oscar hola hola gracias buena desprada hola benvingut bordo 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 siempre que el club ha cridat a bordo para hacerse càrrec del primer equip los aficionados lo han celebrado por la estima que le tienen porque es un hombre de club y ahora que están en los ánimos tan bajos porque de momento no se ha aconsejado de llegar a solidar esas posiciones que donen lugar a jugar Europa la próxima temporada ¿Quién es el mensaje de devoro cap a la afición que ahora está un poco de capa Caigula? Bueno pues lógicamente todos queremos lo mejor para el club y ahí cuando estamos diciendo club entran todos aficionados jugadores cos técnico empleados en definitiva todos queremos lo mejor yo desde la mea humilde posición lo que sí que les digo que bueno que vamos a hacer todo lo posible para revertir la situación para competir para lluitar por cada punto y que bueno eso es lo que intentaremos conseguir porque es el punto de partida para que sumemos puntos y que nos porten a la posición X y a el objetivo X esperemos que sea Europa pero eso les podemos prometre que bueno pues que anemos a trabajar y anemos a posar la máxima dedicación a cambiar a cambiar eso y a mejor no ni otra falses falses promeses no podemos donar porque al fin y al cap solo es n'hi ha una en este caso el trabajo y trabajo y trabajo para finalizar el turno de preguntas damos paso VCC Ferradio Josep Rovira cuando quieras bueno mucha suerte aunque estemos convencidos que como siempre traebas en la situación como ya has hecho yo quería preguntarte por el partido de mañana un partido importante para Valencia ante el atleti de Bilbao como tú habías dicho por tal de retrobarse en la victoria una buena dinámica un equipo muy intensa que desplega unos factores físicos elevados en definitiva es un grupo que competece muy bien y que bueno que sabemos el rival que tenemos davant que vamos a necesitar pues estar muy bien organizados a partir de esta desprada preparar el partido de mañana con las mejores garantías para ganarlo sabiendo el rival que tenemos por lo tanto es el primer es un rival que en estos momentos hablando como decíamos de la situación anímica de un equipo en estas circunstancias lo más la medicina mejor el remei mejor es un guanyar tres puntos y eso sería lo ideal pero sabemos la dificultad pero a partir de esta esperada vamos a preparar el partido para enfrentarlo con las mejores garantías las mejores garantías